Tienes tu sitio web listo pero todavía te falta integrar tu chatbot para poder complementarlo. Quedate en este video que te va a mostrar cómo lo puedes hacer muy fácilmente a través de la herramienta SciBot de Builder al que te va a permitir fácilmente en pocos pasos ya obtener un diagrama de flujo que te va a permitir colocar un SciBot dentro de tu sitio web. Así que sin más te invito a que le dejes tu me gusta, que te suscribas al canal para recibir más contenido de valor acerca de todas estas herramientas. Además de conocer cómo utilizar diversas herramientas digitales te voy a brindar contenido de valor para que puedas implementar estrategias de marketing digital que te van a ayudar a poder generar ingresos en internet. Sin más me despido y te agradezco que estés ahí. Mi nombre es Pablo Puente del Éxito Marketing y luego de la presentación nos iremos al video. Estimados y estimadas, bienvenidos a un nuevo video del canal. Y bueno, como bien les comentaba al comienzo del video, vamos a ver de qué se trata el SciBot de Builder que nos permite fácilmente crear distintos chatbots para poder integrar dentro de los sitios web de Chita Builder. Vamos a conocer esta gran interfase que nos presenta, muy intuitiva y muy poderosa al mismo tiempo como la mayoría de las herramientas que están dentro de la plataforma número uno de marketing digital. Así que muy bien, vamos a proceder a ver cómo se crea nuestro primer flujo de chatbot. Y bueno, dentro de la interfase de lo que sería la plataforma estamos, como pueden ver aquí en Builderall y la herramienta que vamos a estar utilizando es, si nos venimos aquí al menú superior vamos a ver que en correo electrónico y gestión tenemos la herramienta que se llama SciBot. A diferencia del Professional Messenger Chatbot que hemos visto en otro video tutorial con el SciBot directamente vamos a trabajar para poder embeber este chatbot dentro de nuestro sitio web de Chita sin tener que utilizar la plataforma o la red social Facebook. En este caso vamos a crear desde cero un chatbot simple y sencillo con diversos flujos que van a estar llevando al usuario que va a estar interactuando digamos a diversos flujos de interacción. Así que muy bien, recuerden que si no tienen instalada la herramienta primero deben instalar la aplicación, es muy sencillo como cualquier tipo de aplicación que se utiliza por ejemplo en celular debemos instalarla. Aquí en instalar más aplicaciones vamos a hacer clic nos va a llevar a lo que sería el apartado de instalación de aplicaciones y aquí en correo electrónico de gestión como les hemos dicho anteriormente vamos a ver que tenemos aquí el SciBot hacemos un clic y nos aparece esta ventanita aquí y directamente nos va a aparecer lo que sería un botoncito que dice añadir ustedes le dan a añadir y ya tienen instalada la aplicación así de fácil y sencillo es como instalan cualquier tipo de aplicación incluso aquí arriba tienen un botón que les va a estar mostrando que pueden instalar todas las aplicaciones con un solo clic eso es mucho más fácil directamente las instalan y ya no tienen problemas para poder utilizarlas desde cero así que muy bien nosotros vamos a venirnos al menú de aplicaciones y vamos a hacer clic en SciBot para abrir la herramienta y comenzar a trabajar muy pero muy bien una vez que abrimos la herramienta nos va a mostrar esta interfase bastante simple tiene solamente dos botones como podemos ver crear nuevo flujo o lista de sus flujos lo que vamos a hacer es crear un flujo que no es nada más ni nada menos que una conversación entre el usuario y nuestro chatbot y lo vamos a ir llevando a través de diferentes componentes que serían por ejemplo mensajes, botones y demás a diferentes lugares donde nosotros tenemos pensado llevarlo así que muy bien si nosotros hacemos clic en lista de flujos vamos a ver una lista que podemos interactuar aquí por ejemplo tengo un solo flujo de trabajo la cual al crearlo podemos editarlo podemos incrustar tomar el código de integración podemos duplicarlo y eliminarlo por ejemplo para duplicarlo es muy interesante esta opción si tenemos un flujo de trabajo ya creado directamente lo duplicamos y podemos trabajar en los textos del mismo supongamos que tenemos un flujo bastante complejo entonces esta opción será muy interesante así que muy bien lo primero que debemos hacer es agregar flujo desde aquí hacemos un clic y nos va a pedir el nombre de ese flujo recuerden que siempre les digo de que le coloquen un nombre un título a cualquier tipo de trabajo que estemos realizando referido a lo que vamos a hacer por ejemplo si nosotros vamos a crear un flujo de trabajo para nuestra página de Puente al Éxito Marketing donde ofrecemos diversos servicios de marketing digital entonces vamos a crear nuestro flujo de acuerdo a ese chatbot que vamos a estar creando perfecto en nuestro caso va a ser chatbot Puente al Éxito Marketing una vez que tenemos el título directamente le damos al botón agregar aquí abajo y aquí tenemos creado como pueden ver en la lista el flujo de trabajo para comenzar a trabajar y editarlo vamos a hacer clic en el nombre hacemos un clic muy bien una vez que abrimos la interfase del sidebot vamos a ver lo que estamos percibiendo en pantalla donde tenemos lo que sería el panel principal donde vamos a ver el flujo de la conversación que vamos a estar creando y luego sobre la izquierda tenemos los diferentes componentes u opciones que vamos a estar agregando de acuerdo al mensaje que queremos comunicar y por la parte superior tenemos un menú que vamos a ir viendo diferentes opciones como por ejemplo guardar los cambios que hagamos el código de integración que vamos a estar utilizando luego en los sitios web las configuraciones que luego la vamos a ver que están muy buenas que nos permiten diseñar nuestro chatbot de forma rápida y bueno diversos apartados como evaluación la previsualización que vamos a realizar luego de que finalicemos nuestro chatbot y el botón de volver al listado de los flujos que tengamos creado así que muy bien aquí tenemos lo que sería el dashboard principal como podemos ver y aquí nos muestra un mensaje principal que si le hacemos un clic nos aparecen las diferentes opciones para configurar este mensaje recuerden que con la ruedita yo voy a estar haciendo zoom de mi diagrama de flujos si tenemos un diagrama un poco más complejo vamos a poder visualizar de una manera mucho más rápida este flujo de trabajo y lo que tenemos aquí es el mensaje por defecto que dice hello message y abajo un botón que dice hi entonces al seleccionar este mensaje vamos a ver que tenemos la posibilidad de agregar una imagen al inicio del texto o sea que va a estar apareciendo por arriba de este texto que dice hello message que la podemos ubicar desde el computador o sea desde nuestra pc o desde una url en particular si la tenemos subida a un servidor por ejemplo vamos a dar la bienvenida si va a ser el primer mensaje obviamente siempre conviene dar la bienvenida hola y bienvenido muy bien y ahí hemos elaborado un texto por ejemplo hola bienvenido al bot de Puente Alentito Marketing voy a ser el anfitrión que te va a estar guiando a través de las opciones para resolver cualquier tipo de dudas que tengas siéntete con la confianza de escribirnos cuando lo necesites comenzando en qué te podemos ayudar por ejemplo es una breve introducción y una bienvenida que le damos a ese usuario para que comience a interactuar con nuestro bot perfecto desde aquí podemos agregar emoji como pueden ver en la carita agregar sonrisa y nos carga lo que serían los diferentes emojis para utilizar así que podemos utilizarlo por ejemplo ahí lo seleccionamos recuerden donde colocan el cursor ahí se le va a estar generando ese emoji y bueno ahí le agregamos algunos emojis como para que quede un poco más agradable el texto y bueno desde aquí podemos agregar como bien les decía una imagen que va a estar apareciendo por arriba de este texto entonces vamos a agregar una imagen característica seleccionamos desde el computador y vamos a hacer clic en este botón muy bien una vez que seleccionamos la imagen como pueden ver ahí nos aparece bueno yo he seleccionado mi globo característico de Puente del Éxito deben tener en cuenta las dimensiones para que no les quede acortado en mi caso le agregué uno que es un poquito grande pero bueno ustedes van a ir probando y van a ir viendo cuál es el que mejor se adapta en este caso al tamaño que les indica la aplicación así que muy bien desde aquí abajo podemos ver que podemos alinear el texto a la izquierda justificado centrado derecha y vamos a poder agregar incluso otra imagen debajo del texto podemos agregar una de arriba y otra debajo si así lo deseamos y aquí abajo tenemos el botón vamos a cambiar lo que sería el nombre del botón conocer más para ir a la página web que ustedes precisen y aquí podemos asignarle lo que sería ir a un determinado paso o ir a un enlace si yo le voy a colocar ir a un enlace por ejemplo va a ser mi página particular y ahí como pueden ver le agregamos un enlace determinado si quieren agregar otro botón van a hacer clic aquí donde dice agregar botón y aquí les agrega otro tipo de botón para que el usuario pueda interactuar con la conversación en este caso lo voy a llevar a un paso determinado que luego lo vamos a estar construyendo entonces muy bien ahí he seleccionado dos botones por ejemplo uno que es conocer más que nos va a estar dirigiendo como bien les decía a un sitio web en este caso mi sitio web en particular y el botón de comenzar que va a ser el encargado de estar derivando a esa persona a los diferentes pasos del mi flujo así que muy bien aquí tenemos los dos en el primero hemos seleccionado enlace y en el segundo paso como pueden ver aquí podemos agregar más botones para ir generando otro tipo de interacción pero vamos a hacerlo en principio así para que no se haga demasiado largo así que muy bien una vez que ya tenemos nuestro primer paso vamos a subir aquí perfecto subimos aquí y aquí podemos ir agregando diferentes tipos de opciones como por ejemplo si apretamos texto del mensaje vamos a ver que nos agrega un texto simplemente es un campo que nos permite seleccionar un texto en donde podemos obviamente colocar una imagen podemos colocar ese texto y podemos colocar una imagen por debajo del texto simplemente es lo mismo que esto pero sin la opción de poner botones simplemente vamos a estar dando a conocer una información determinada luego tenemos el de botones que es el que venimos usando obviamente que es igual al anterior en donde vamos a colocar un texto las imágenes arriba y abajo y aquí vamos agregando los botones es la misma opción que hemos implementado anteriormente así que aquí la tienen luego tienen el texto de respuesta esto es muy interesante fíjense lo útil que puede ser que ustedes pueden incluir lo que sería un texto una imagen superior ese texto la alineación luego tienen la posibilidad de crear otra imagen más y aquí lo bueno e interesante que tiene esto que vamos a poder cargar datos que ingrese esa persona por ejemplo podemos pedirle el ingreso de un dato de ese potencial cliente para que luego lo guardemos en el campo en este caso nos pregunta guardar la respuesta en el campo y aquí le colocamos el nombre del campo de esta manera la vamos a estar guardando en este campo para luego estar llamándola y utilizarla más adelante esa es la idea incluso podemos enviar la data o la información a través del método POST esto es para casos más avanzados digamos el webhook enviará una notificación cuando el usuario ingrese esa variable las variables serán enviadas vía POST esto es a través de la URL esto digamos es un poquito más avanzado ya deben tener otro tipo de conocimiento pero tienen la opción de poder hacerlo en mi caso voy a utilizar en este momento lo que sería este tipo de opción así que vamos a colocarlo aquí y vamos a hacer lo siguiente vamos a preguntarle el nombre a ese usuario que se está conectando con nosotros por ejemplo antes de comenzar cuál es tu nombre ahí por ejemplo le pedimos el nombre al usuario antes de comenzar cuál es tu nombre y aquí abajo vamos a ponerle en vez de input1 vamos a ponerle txt por ejemplo nombre vamos a guardarlo en esa variable y ahí lo tenemos incluso podemos agregar condiciones esto está muy bueno de qué se trata esto vamos a hacer un clic en condiciones y por ejemplo lo bueno que tiene esto es que digamos que en este campo no tendría sentido pero por ejemplo si la respuesta es igual contiene no contiene comienza con o termina con podemos hacer un tipo de acción que lo lleve a otro paso determinado o a un enlace esto está muy pero muy bueno podemos hacer un flujo bastante complejo y muy personalizado así que sepan que lo pueden hacer así y por defecto por ejemplo el tipo de acción que sea un paso en enlace determinado así que esto lo pueden implementar si lo necesitan pero bueno en este caso en el primer paso no lo vamos a utilizar muy bien entonces lo que resta hacer ahora es unir lo que sería este botón desde este puntito como podemos ver que al posicionarse se pintan verdes vamos a hacer un clic y arrastramos y vemos que se genera una línea y vamos a situarlo en esta caja si soltamos y ya queda unido si entonces las personas que hacen clic en comenzar van a ir directamente a esta caja que les va a pedir el nombre si y así es como vamos a ir armando nuestro flujo de trabajo que más podemos agregar tenemos muchas más opciones como por ejemplo fecha es del mismo estilo del campo input que acá pero en vez de colocar este lo que sería un texto vamos a colocar una fecha se nos va a abrir un calendario determinado y vamos a colocar una fecha determinada que podemos por ejemplo preguntar aquí cuál es tu edad por ejemplo a ver indicanos cuál es tu edad indicanos cuál es tu edad perfecto aquí lo tenemos y podemos obviamente alinear el texto centrado justificado centrado y vamos a configurar lo que sería el campo que va formar parte de la base de datos de esa información que está colocando el usuario por ejemplo edad en nuestro caso y ahí lo tenemos y luego lo que vamos a hacer es conectar esta caja con esta caja y ahí se va armando el flujo ¿qué más podemos poner? un tiempo por ejemplo es un campo de tiempo en donde nos permite seleccionar un horario específico si nosotros queremos saber algún tipo de horario en particular podemos estar utilizando lo que sería este tipo de opciones vamos a colocarlo aquí arriba también podemos pedir un email aquí tenemos el correo electrónico vamos a utilizarlo en nuestro caso y vamos a venir aquí en texto vamos a colocarle ¿cuál es tu correo electrónico? ahí colocamos el correo electrónico y vamos a setear lo que sería el campo en email simplemente conectamos este campo con este campo y ahí queda unido podemos pedir un teléfono también si así lo quisiéramos podemos agregarlo y algo muy interesante que podemos estar implementando que lo tienen casi todos los chatbots que es el tema del retardo si hacemos un clic en retardo vamos a ver que aparecen estos tres puntitos el típico retardo que da la apariencia que está muy bueno implementarlo que da la apariencia de como que sería más real la conversación entonces les recomiendo que lo implementen porque está muy bueno da esa sensación y vamos a estar intercalándolo entre mensaje y mensaje para de esta forma hacer un retardo específico si lo seleccionamos vamos a ver que aquí podemos configurar ese retardo en segundos y cuántos segundos vamos a esperar antes de que aparezca la próxima respuesta así por ejemplo unos cinco segundos y lo que hacemos es si nos posicionamos por ejemplo en esta línea de conexión vemos que nos aparece un tachito de basura si hacemos un clic vamos a cancelar esa unión y vamos a implementar este retardo entre lo que sería una caja y otra entonces venimos acá en comenzar y la salida la colocamos ahí perfecto y vamos armando vamos a colocar otro retardo muy bien y ahí colocamos tres retardos de cinco segundos cada uno entre texto y texto así que muy bien y ahí vamos diseñando nuestro flujo de trabajo y a medida que vayamos agregando más componentes más elementos se va haciendo mucho más complejo pero al mismo tiempo es mucho mejor ya que las personas van a estar siguiendo ese bot y van a estar adquiriendo esa información que nosotros queramos comunicar muy bien además tenemos una opción que nos permite eliminar un flujo si nosotros nos hemos equivocado queremos eliminar o sacar algún determinado mensaje una caja entonces vamos a seleccionar esa caja que queremos eliminar y vamos a darle a eliminar mensaje seleccionado nos va a preguntar si realmente queremos confirmar esa eliminación y le decimos que sí y ahí como podemos ver se van borrando las diferentes cajas vamos a borrar todas las cajas que no estamos usando para limpiar un poco nuestro proyecto y perfecto ahí tenemos ya limpio nuestro proyecto podemos seguir continuando elaborando nuestro flujo algo muy interesante por ejemplo si estamos teniendo muchos elementos en pantalla sería la opción de organizar nuestro flujo de trabajo como hacemos esto muy simple muy fácil aquí tenemos un botón que dice organizar los pasos que si hacemos un clic van a ver que ahí como podemos ver se nos reordena lo que sería nuestro flujo para poder trabajar mucho más cómodo así que fácilmente desde este botón podemos organizar nuestro flujo de trabajo fácilmente con un solo clic muy bien vamos a continuar diagramando nuestro chatbot en este caso vamos a seleccionar botones para dar más información acerca de nuestro proyecto nuestro trabajo y vamos a permitir que esa persona se pueda descargar o lo vamos a ir llevando a diferentes embudos de venta por ejemplo que tengamos online vamos a colocar aquí a continuación muy pero muy bien ahí hemos creado un texto con diferentes botones en donde podemos ver que hemos colocado diferentes enlaces también para ir llevándolos a diferentes embudos de venta o diversa información que nosotros queremos dar a conocer acá como podemos ver he creado los diferentes botones son cuatro en total de los cuales tenemos una guía en pdf para tus embudos de venta un curso gratis de marketing digital cómo vender cursos online y sígueme en mi canal de youtube así que vamos a enlazarlo desde aquí a esta caja y con la ruedita no se olviden con la ruedita al mouse podemos hacer un zoom vamos a agrandar para que podamos ver mucho mejor esta información y ahí podemos ver los diferentes botones con el enlace correspondiente y así vamos armando este flujo que va quedando fíjense que va quedando bastante bien en donde podemos ir configurando diversas cuestiones así que es totalmente flexible tiene muchas funciones podemos hacerlo tan complejo como nosotros queramos y está muy pero muy bueno así que una vez que tenemos todo listo para publicar deberíamos guardar los cambios luego podemos implementar diferentes configuraciones que hacen al diseño de nuestro chatbot por ejemplo aquí si nos vamos a configuraciones algunas traducciones no están bien hechas pero configuraciones vamos a cargar y como podemos ver podemos configurar las diferentes cuestiones que hacen a nuestro chatbot por ejemplo el avatar que va a ser la imagen del avatar para el chat por defecto está la imagen del pulpito de Vildral podemos seleccionar un archivo voy a seleccionar en mi caso el logo de mi página web vamos a colocar este logo y ahí podemos ver que nos queda mucho más personalizado mucho mejor podemos ver el tema de los colores en este caso el color de fondo va a ser el blanco o podemos hacer que el fondo sea transparente el color del globo del bot que va a ser el color donde vamos a estar mostrando el mensaje del texto el color del texto del bot el color del botón ingresa el color del texto el color del texto del botón usar color del globo en este caso va a ser la respuesta usar color de texto en blanco el de la respuesta color de escritura en azul aquí vamos a ir configurando las diferentes características que hacen al diseño del bot luego tenemos la fuente tenemos el tipo de fuente por ejemplo ahí vamos cambiando y lo bueno que se modifica en tiempo real al seleccionar cualquier tipo de configuración el tamaño vamos a hacer un tamaño más grande perfecto ahí va quedando vamos a seleccionar un color de fondo distinto para que resalten más los textos y el chat en general vamos a colocarlo un verde ese verde el color del globo vamos a colocarlo en azul y el color del texto del bot vamos a colocarlo en negro está bien vamos a cambiar el color del globo que sea un amarillo este vamos a colocarlo más en violeta para que quede bien diferenciado el color del texto vamos a dejarlo en blanco el color de la escritura que va a ser estos puntitos que están titilando ahí abajo vamos a hacerlo más en ahí está un azul oscuro así queda más resaltado y una vez que tenemos todo listo directamente le damos a ok para confirmar vamos a darle a guardar cambios los cambios han sido guardados con éxito y vamos a hacer una previsualización de nuestro chatbot para ver cómo está quedando aquí arriba en el menú superior vamos a hacer clic en el botón correspondiente y ahí lo tenemos hola bienvenido al bot de Puente del Éxito Marketing voy a ser el anfitrión que te va a estar guiando a través de las opciones para resolver cualquier tipo de dudas que tengas siéntate con la confianza de escribirnos cuando lo necesites comenzando en qué te podemos ayudar conocer más que nos va a estar dirigiendo a un sitio web y se acaba ahí y luego tenemos el botón de comenzar para iniciar nuestro flujo de trabajo vamos a hacer clic en comenzar esperamos y vemos que está pensando nuestro chatbot para darnos a conocer lo que sería el nombre vamos a colocarle ahí el nombre que nos ha pedido ahora nos va a preguntar la edad y ahí nos pide el correo electrónico le colocamos un correo electrónico le vamos a enviar y cuánto conoces de marketing digital a continuación elige una opción de tu interés guía en pdf curso gratis cómo vender cursos online sígueme en youtube por ejemplo curso gratis y aquí podemos ver que nos lleva directamente al embudo de beta que le hemos configurado sí y así como vamos armando nuestro chatbot para nuestro sitio web sí ahora resta saber por qué nos salieron estas letras y estos textos vamos a regresar y bien como podemos ver aquí no le hemos colocado los textos por eso no salieron sí simplemente es esto vamos a colocarle aquí y aquí vamos a colocarle en este caso no nos permite seleccionar una fecha por debajo del 2010 entonces no nos serviría colocar la edad sí podríamos colocar otro tipo de preguntas sí por ejemplo desde cuándo nos conoces sí vamos a colocar en este caso esta pregunta pero recuerden que pueden colocar cualquier tipo de pregunta sí ahí lo tenemos vamos a guardar esos cambios y si previsualizamos nuevamente ahora sí si le damos comenzar y aquí podemos ver el loguito de ese chatbot sí antes de comenzar dinos cuál es tu nombre aquí le colocamos mi nombre desde cuándo nos conoces aquí vamos a seleccionar una fecha en específico por ejemplo hacemos clic en el año y vamos a decir que lo conocemos desde el 2020 por ejemplo sí desde primero de febrero 2020 ok vamos a darle a enviar cuál es tu correo electrónico vamos a colocarle un correo mi correo arroba dominio punto com enviar cuánto conoces de marketing digital a continuación elige una opción de tu interés y bueno tenemos diferentes opciones como vender cursos online guía en pdf para embudo de ventas por ejemplo hacemos clic en embudo de ventas y ahí tenemos el pdf para poder registrarnos y recibir ese pdf en este caso que nos invita a conocer de qué se trata y cómo podemos crear un embudo de ventas de deseos y así es como podemos salir armando diferentes sitebots para poder ir llevando a las personas a diversos embudos de ventas información redes sociales o el contenido que ustedes quieren compartir así que muy bien vamos a cerrar aquí vamos a regresar al panel principal y muy bien para finalizar vamos a ver cómo se puede integrar en nuestro sitio web de Chita Builder simplemente lo que debemos hacer es obviamente guardar los cambios por las dudas siempre guardan los cambios los recomiendo por si llegan a cambiar cualquier tipo de información ya la tengan actualizada vamos a hacer clic en tomar código de integración aquí podemos ver el eFrame que nos permite mostrar este chatbot vamos a copiarlo para que queden portapapeles y así poder utilizarlo luego en nuestro sitio web vamos a darle ok vamos a ir a nuestra oficina principal y vamos a abrir el Chita Builder para integrarlo en un sitio web determinado muy bien una vez que hemos abierto el sitio web vamos a abrir la página donde queremos colocar nuestro sitebot y aquí la tenemos para ir agilizando los pasos y vamos a colocarlo en un determinado panel así que vamos a agregar un nuevo panel vamos a darle clic agregar panel panel en blanco y como ustedes saben lo hemos agregado aquí abajo el sistema nos agrega lo último vamos a editar elemento vamos a hacer clic en ordenar paneles y vamos a llevarlo donde queremos mostrarlo por ejemplo aquí lo movemos y perfecto aquí lo tenemos vamos a cambiar el título y colocarle otro tipo de texto chatea con nuestro bot por ejemplo vamos a agrandar un poquito el panel desde aquí abajo y vamos a insertar un código inframe vamos a darle clic en agregar elementos y aquí tenemos el código inframe si hacemos un clic y agregamos esta caja si vamos a agrandarla un poquito y vamos a hacer clic en editar elemento y en configuraciones generales vamos a insertar ese código html para que nos muestre nuestro sitebot si así que pegamos aquí y vamos a darle aplicar y perfecto aquí lo tenemos como podemos ver ya nos integró fácilmente nuestro chatbot incluso podemos ir agrandando el panel y el contenedor del bot para que abarque toda la página así vamos a seleccionar el inframe y vamos a centrar el elemento para que nos quede bien en el centro aquí vamos a centrar este también y ahí lo tenemos chatea con nuestro bot y directamente va a estar apareciendo la información de nuestro sitebot y así de simple es como podemos configurar nuestro bot dentro de nuestro sitio web de chita builder bueno muy bien esto es todo por este video vamos a dejar hasta aquí espero que no se haya hecho demasiado largo y bueno espero que te haya servido que lo hayas sabido aprovechar y bueno como siempre te invito a que le des un me gusta que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho para recibir más información relevante acerca de todas estas herramientas que nos ayudan constantemente en nuestro marketing digital así que muy bien esto es todo gracias por estar ahí y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.